El académico del ITAM, Miguel Sarri, destacó que a partir de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad del juez es superior a la de los directivos de los centros penitenciarios, lo que permite generar un sistema de legalidad equilibrado. No obstante, reconoció que la reordenación de las prisiones está en proceso debido a la resistencia de las autoridades penitenciarias para que se aplique la nueva norma. Está la ley ya en vigor, pero hay una enorme resistencia para su aplicación. Pero ahí está. Y esta nueva legislación plantea un esquema completamente diferente. Por supuesto, tendrá que existir ese aparato administrativo, esa dirección del centro, pero se parte de la existencia de un poder judicial, de un juez de ejecución, que es la autoridad máxima en la prisión. Como parte de las actividades de la décima jornada Hacer México, del Instituto de la Mexicanidad, el académico del ITAM explicó los cuatro tipos de prisiones que predominan en México. El primer modelo de prisión que tenemos es una prisión que podríamos decir concesionada, entre comillas, al crimen organizado. Es decir, son prisiones que en su totalidad, prácticamente en toda su vida interior, están operadas por un grupo de crimen organizado. Otro tipo de cárceles son las que operan con base en un esquema de corrupción entre custodios e internos, como ejemplo mencionó los reclusorios del Estado de México. Pero se da una forma de concertación, de arreglo entre la custodia y grupos de internos. Son formas de autogobierno concertado. Entonces el Estado tiene parte del poder, tiene la administración, tiene la custodia, la operación, todas las funciones, pero parte del gobierno se ejerce a través de los internos y los internos imponen, en esta combinación con los custodios, imponen un orden, un orden de lo que podemos llamar, lo que se denomina, de hecho en teoría, un derecho penal extrajudicial. Es decir, tienen sanciones y tienen reglas por fuera de las que establece el orden jurídico. Reiteró que con la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el garante de la legalidad en las prisiones es el poder judicial. Canal Judicial, Laura Murillo.